¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fonagor y bienvenido a Pokémon Espada! ¡Solempia y bienvenido chicos! ¡Ya está! ¡Grandesima! ¡Sabería! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, no digo nada, lo digo todo, no sé si lo estáis viendo la verdad Simplemente en la pantalla es que tengo un volante aquí metido La verdad es que no tengo espacio en mi habitación amigos, no tengo espacio En mi canal de Twitch, ayer estuve jugando al Formula 1 Hoy posiblemente también esté jugando al Formula 1 a tope Así que, bueno, pues podéis ir a mi canal de Twitch, la verdad Y os lo agradecería, lo que viene siendo bastante Pero, toca grabar el lock evidentemente Y entre quitar el volante, ponerlo, quitar y ponerlo Pues la verdad es que, hermano, no es un Formula 1 que lo hacen como a 10 segundos No quitar el volante en 10 segundos, pues yo no, la verdad, yo no Así que, es lo que hay Pero bueno, vamos a grabar el lock evidentemente Vamos a ver cuál es ese primer Pokémon de ruta Millones de gracias a todos por el apoyo que está recibiendo la serie Ya sabéis que estoy a tope, a muerte, todos los días Que si grabar el lock, que si jugar al puto Formula 1 Me compro un volante porque se viene un torneo de Formula 1 Muy tocho, muy, muy tocho Y vais a flipar en colores Y tengo que aprender evidentemente a manejar aquí el volante a tope, claro El mundo Pixelmon, o sea, espectacular Luego, que si el Den Ring, que si no sé qué O sea, tengo millones de cosas, la verdad El Reddit también que lo estoy subiendo La verdad que estoy a tope evidentemente Porque tengo muchas ganas de seguir creando contenido Y la verdad que me lo estoy pasando súper, súper bien Últimamente en directo Así que, si queréis, os podéis suscribir a mi canal de Twitch Que a final de mes se viene sorteo de una Play 5 Este mes sí que hay sorteo de Play 5 Así que yo recomiendo que os suscribáis a mi canal Yo lo dejo ahí, eh Yo lo dejo ahí porque el Formula 1 va a ser tochete Va a ser muy tochete No digo nada y lo digo todo ¡Dicho esto! Ahora sí que sigue, Fola, por favor Me cago en la cola que llevas tres episodios con solamente un Pokémon Y la verdad que sí, llevo tres episodios solamente con un Pokémon Y necesito, mejor dicho, atrapar uno nuevo Así que venga ¿Cuál es este primer Pokémon de Ru... Ese de ahí Primarina O ese No, el primero que he visto ha sido el puto... El primero que he visto ha sido este, eh ¡El primero que he visto ha sido ese! Así que venga ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Arctobish! ¿Arctobish? Hostia, tío Buah, no sé si voy a poder atraparlo Hace mucho sol, eh Nivel 9 Nivel 9 ¿Una llavecord se le mata? Yo creo que sí, ¿no? Eh... Voy a tirar... Una Pokéball Voy a tirar una Pokéball A ver si se atrapa A lo mejor sí Atrápate, por favor La verdad que sería jodidamente clave ¡Uno! ¡Dos! ¡No! No se atrapa Casi, casi, eh Explosión Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya ¿Pero qué es esta mierda de juego? ¡De verdad! ¡De verdad me lo estás diciendo! ¡Pero qué mierda de juego es este! ¡En serio, tío! ¡De verdad me estás diciendo que el... Vete a tomar por el puto culo No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer Lo que está ocurriendo De verdad te lo digo ¡No me lo puedo puto creer! ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Va Vale, pues nada Ha curado a mi Pokémon, ¿verdad? Ha curado Al menos no ha muerto Pensaba que perdía el Loki con la explosión La verdad Pensaba que perdía el Loki con la explosión Lo digo completamente en serio Menos mal que Artobis Creo que va por ataque especial En vez de por defensa especial Y yo él al menos está a nivel 13 No me puedo creer Que no vaya a atrapar ningún Pokémon ¡Friguadri! ¡Me da a mí que el Venusur Que atrapa hasta aquí! ¡No vas a poder utilizarlo Por culpa de la explosión del pibe este! De verdad ¿Qué suerte estoy teniendo en este Loki, tío? O sea ¿Por qué? Hay algo que nunca cambiará Eh, aquí hay un objeto Hay algo que nunca cambiará, tío Y es los putos La puta mala suerte que tengo En todos los malditos Lokes, tío Es acojonante Pero acojonante de verdad, tío Por cierto Hay que mirar Eh... Si montas un campamento Podrás preparar platos muy nutritivos No quiero montar un campamento Con mi puto Pokémon La verdad Que se va a quedar en el maldito PC En el PC, perdón En la Pokéball y ya está Un Sceptile, chicos Un Sceptile Hay que mirar porque con Frigo Eh... Podemos... Una valla aranja y una valla melok Sacudirlo otra vez Sí Vale Una valla melok Una valla acetareta Vale Paramos ya porque va a salir el Pokémon Porque está en plan Está ahí... Hay un Pokémon ahí Hay un Pokémon y la verdad Que no me gustaría Eh... Pues eso Eh... Deberíamos porque, claro Aquí No sé si veis el mapa ¿Dónde está el mapa? Aquí Si vemos el mapa El área silvestre es demasiado grande ¿Vale? Es demasiado grande Y tiene como zonas, ¿verdad? Está la arboleda claro oscuro Está el lago Axeu Está el ojo de Axeu El lago de Axeu El lago Milotic La silla del gigante Esto, como hay pocas rutas Bueno, en realidad Eh... Vale, sí Como hay pocas rutas dentro del juego Quizá Y solo quizá Deberíamos de poder utilizar esto Como si fueran rutas diferentes ¿Qué os parece, chicos? Así podemos atrapar Mayor variedad de Pokémon Esto lo tengo que hablar con FreeWaddy Evidentemente me lo tengo que hablar con vosotros Así que Eh... Lo dejo ahí, chicos La verdad es que me gustaría Que dijerais que sí Evidentemente Porque es que si no Aparte de que no voy a atrapar ningún putísimo Pokémon Pues como que va a ser un poquito difícil Lo Puni No sé qué No sé cuánto He atrapado Pokémon en la parte derecha, eh Que la parte derecha Es... Eh... Creo que estábamos ¿Dónde? ¿En el lago Milotic? O no sé dónde No, en la... En el ojo de Axeu Puede ser La verdad que no sé exactamente En qué parte estoy Ah, en la paradera En la paradera radiante Aquí es donde he querido atrapar Pokémon Y no me ha salido Si voy un poco a la izquierda Aparecería la arboleda claroscuro Que está por ahí Y claro, eso ya es mejor Y el... Y el ojo de Axeu Que tiene que estar por aquí también, ¿no? Otra nota Cuando te encuentres en la reserva Te mueve la palanca de derecha Para controlar la cámara Para pulsarla, para alejarla Y ves mejor tus alrededores Ah, si pulso la palanca Hostia, estoy más... Hola, se ve mejor, ¿verdad? Madre mía Salen mazos de Sceptiles, tío Mazo de Sceptiles Pero qué mala puta suerte tengo De verdad, ¿eh? Qué mala suerte Un Absol Lago Axeu, por ejemplo No es primer Pokémon de ruta Evidentemente, ¿no? Pero tengo que hablar con Frigo Para ver si podemos utilizar esto, ¿eh? Yo creo que sí debería de poder utilizarse Porque si no hay muy pocas rutas En todo el juego Si vemos el mapa, chicos ¿Cuántas rutas tiene el mapa? A ver, tiene... Mira, ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Aquí hay la mina de Galar O sea, sería un Pokémon Dos Pokémon Tres Pokémon El pueblo Oyuelo Que no sé si puedo atrapar Creo que sí 5 Pokémon 6 Pokémon 7 Pokémon 8 Pokémon O sea, que a ver Hay zonas, ¿no? Pero yo creo que aquí habría También muchas más zonas Y podemos atrapar Una gran variedad más de Pokémon, ¿no? Porque si no, ¿cuántas rutas hay? Es que hay 10 rutas en el juego Mira, ruta 10 Ruta 10 Ruta 10 Ruta 10 Yo creo que sí, ¿eh? Pero de momento Hasta que no le confío a Adrien No voy a... No lo quiero prometer Pero la verdad que ese pueblo Me está mirando con la cara De que quiere venirse a mi equipo Honestamente Un Milotic ¡Un Milotic, tío! ¡Madre de Dios! ¡Si es precioso! ¡Me cago en la Kona, tío! ¡Me cago en la Kona! De verdad ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Espero no tener que atrapar... Espero no tener que haya... O sea, que no haya ningún combate raro, ¿eh? Como haya algún combate raro Yo creo que me voy a cagar en la Kona, ¿eh? Honestamente Me voy a cagar en la Kona Un... ¡Madre mía! La cantidad de Pokémon random Que hay aquí Es acojonante Mola el mazo, ¿eh? O sea, mola una barbaridad La cantidad de Pokémon que hay Lago AXEU este Pero bueno, esto sigue siendo Lago AXEU Mira, hay chances Que si Fletching Fletching, Fletching No quiero ¡Huye, huye, 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 huye Folana, huye, Folana, huye, Folana Fletching, que si no sé qué Que si no sé cuánto La que mola mucho En la silvestre abunda una forma de energía Conocida como vatios Cuando veas que un brillo envuelve un nido de Pokémon O a un Pokémon salvaje Significa que podrás ganciarte algunos vatios Algunos entradores del área silvestre Estarán dispuestos a canjear diversos objetos por vatios Muy bien Pues muy bien, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Y aquí están los pibes que me cambian por vatios, ¿no? ¿Qué me dan? Sanabol, trozo de seo, patada baja Cola férrea, paz mental Hidrobomba O sea, son DTs de polla, ¿eh? Son DTs de la polla esto, ¿eh? Para farmearla no está nada mal, ¿eh? ¿Y esto? Ah, no, este es el... Vale, este es un tío que creo que me... Rollo nada Cambiar color de la tienda Tonterías que a mí ahora mismo Pues como que me la sudan bastante Vale, pues habrá que subir A Ciudad Pistón, amigos Donde espero que no esté Lloviendo, la verdad Porque como estoy viendo Me voy a cagar en la cona No, qué bonito es, tío Mirad qué bonito es La madre que lo pareo ¡Ciudad Pistón! Aquí hay combates, creo, ¿eh? Si la memoria no me falla Hay un combate arriba, ¿verdad? Creo, ¿eh? Y me gustaría llegar a la ruta nueva Porque como no llega a la ruta nueva Es que va a haber problemas aquí, ¿eh? Va a haber problemas serios Mira qué guapo está Mira el Charizard, tío Qué guapo el Giga Charizard ahí ¡Buah! Este es el tercer gimnasio Tercer gimnasio Pero que evidentemente Aún no podemos ir por ahí Mira la gente que nos habla Esta ciudad es inmenso Siempre tengo que estar mirando el mapa Porque si no me pierdo seguro Yo también me pierdo No voy a ir a curar Pero mira quién está aquí Está nuestra amiga Sonia ¡Hola! ¿Qué pasa, Sonia? ¿Cómo estás, compiñera? Tío Me ha hecho explosión, ¿eh? Me ha hecho explosión O sea ¿Cómo tengo esa mala suerte De que me hace explosión? Es que no tiene sentido, tío Cruzar en la silvestre Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro que tú y tu Pokémon Estáis agotados Será mejor que nos pasemos Por el centro Pokémon Además hay algo que quiero enseñarte Si la entrenadora Te va a venir de perlas A ver ¿El qué, compañera? ¿El qué, Maboa? Mira el jumper ahí Como corre Todo feliz Mira que bien La Rotomí está libre ¿Rotomí? Te explico La Rotomí sirve para consultar Todo tipo de información Resultado de lo más útil Para los entrenadores Entre otras cosas Te permite personalizar Tu tarjeta de la liga Pokémon Aunque ahora que lo pienso Casi todo el mundo La llama tarjeta de liga Secas para abreviar ¿Por qué no pruebas A personalizarla tuya Cuando tengas un rato? Mira, te doy una Para que te sirva de inspiración Vale, me da la tarjeta Es verdad Lo de las tarjetas Esto la verdad Lo de las tarjetas Mola bastante, honestamente Está bastante guapo Pero evidentemente Pues como que Pues eso Vale, vamos a curar los Pokémon Y tengo que ir para Con ella La ceremonia de inauguración Es dentro de poco ¿No? Que recuerdo Se me aceleró el corazón Con solo revivir La emoción que sentí Cuando pisé el estadio Por primera vez Se viene la ceremonia De... Pero aquí creo que No hay ningún combate ¿Eh? ¿O sí? Bueno, sí El Team Gel creo, ¿eh? Hostia, el Team Gel ¿Debería de subir de nivel? Yo creo que sí, ¿eh? Debería de dar Algún caramelito a mi Pokémon, ¿eh? Nivel 15, tío Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Un nivel 15, lo veo, ¿eh? Un caramelito Estaría bastante guapo Porque, claro El juego habrá dicho Que habrá atrapado Bastante Pokémon Y dentro de la... Dentro del área silvestre Entonces, a ver No sé los niveles De los Pokémon Pero un caramelito ese Así de... De panita Que suba a nivel 14 Está bien, ¿no? Incluso al 15, ¿eh? Sí, yo creo que al 15 está bien Al 15 yo lo veo, vale ¡Más no! ¿Qué quiere aprender? ¡Testorazo! Hostia, puta Buah, que quito, tú Pues voy a quitar conversión Yo creo ¿O no? Pistola de agua Es que está bien, ¿eh? Pero testorazo Creo que está mejor Nada, quitamos conversión Y hola, testorazo Espero no equivocarme Espero no llorar La verdad Pero creo que testorazo Puede ser absolutamente God Tier, ¿eh? Pero God Tier Porque testorazo Me hace daño a mí mismo, ¿no? O algo así ¿O qué es lo que coño hacía esto? A ver, testorazo El usuario arriesga su vida Y lanza un cabezazo Con toda su fuerza El agresor También resulta dañado La verdad es que Para un bloque No es posiblemente lo mejor La verdad No es posiblemente lo mejor Pero bueno, es lo que hay Bueno, y después de otra vez Arregla Silvestre Y llegar a Ciudad Pistón ¿Te acuerdas de por qué Tenías que venir a este lugar? Para el desafío de los gimnasios ¡Exacto! Aquí se celebra la ceremonia De la inauguración Del desafío de los gimnasios Ahí está Pues nada, habrá que ir para allá, amigos Habrá que ir para allá ¿Qué me cuentas, compiñera? Tendrá lugar mañana En el estadio de Pistón Ahí está Para llegar al estadio Puede ser el elevador A vapor que está ahí al fondo Ajá Bueno, ya que estoy aquí Voy a pasarme por la bautica A ver si que hay algo Tú ve al estadio Y escribiste sin falta ¿Vale? Hasta luego Venga, hasta luego, querida Sonia A ver si que hay algo De ropita, ¿no? Podríamos cambiar la ropa La verdad Pero me gustaría hacer algo hoy La verdad Porque es que si no, no hago nada Macho, ¿qué quieres que te diga? Mira lo nix ahí Mira cómo van apareciendo la gente La verdad que eso El popin en Pokémon Es... He visto algo aquí ¡Superpotty! ¡Vamos! ¡Sí! Lo sabía Joder Lo sabía Coño Lo sabía Hay un combate Es que recuerdo algún combate ¡Zor! Ah, no Greymon, ¿no? Ahí está el Greymon Quiero un puto Greymon, ¿eh, chicos? Quiero un putísimo Greymon ¡Ajá! Así que por aquí se va el estadio ¿Qué han ido sin ti, campeón? Aunque como para no ver Ese pedazo de elevador De ascensor, ¿no? Buenas, fulana ¿Qué pasa? Mírate Veo que estás haciendo el honor A mi recomendación Creo que te estás preparada Para que te entregue esto Dáselo a un Pokémon Para que lo lleve ¿Qué me das? Semilla milagro ¿Eso qué hacía? La vitalidad de la semilla Fortalece los movimientos Tipo planta Y tengo... Y tengo... Y tengo el ataque G Fuerza G Lo cual está bastante bien, ¿eh? Está muy bien, de hecho Muy, muy bien Lo cual... God Tier God Tier, amigo ¡Ale, para arriba! Se lo debería haber dado, ¿eh? Se lo debería haber dado De hecho, voy a dárselo Antes de que pase nada Antes de que me paren por acá Vale Está Pol ahí, ¿eh? Está Pol ahí Me huele que hay pela con Pol, ¿eh? Me huele de que hay pela con Pol Vale, vamos a dárselo a Joel Para que haga más daño A la fuerza G Y... Pues nada, chavales ¡Hostia! No recordaba a este pibe, tío ¿Cómo se llamaba? ¡Tachán! No todos atreven a hablarle A una Pokéball Te mereces un premio Punta palota Una Pokéball ¡Wow! ¿Pero cómo se llama este pibe? ¿Cómo te llamas? Aunque esto de tener Coco el Coco metido En una bola, perdón Mete también en algún embolado ¿Pero cómo se llama? ¿Se llama Pokémon? No ¿Vol... ¿Volman? No, ¿cómo era, tío? ¿Cómo era? No me acuerdo Me cago en la cona ¡Por fin te dignas de aparecer! ¿Qué pasa, Pol? Aunque no nos celebra La ceremonia de inauguración Del desafío El estado de pistón Es solamente importantísimo Que se transmite en directo Por todo Galar ¿Te das cuenta? Vamos a salir por la tele Y nos verá todo el mundo Nuestras madres seguro que se emocionan Ay, ya que me está entrando El tembleque de los nervios ¿Qué digo? Son los nervios Son la emoción Ay, ya que me lanzo El mundo entero No va a reconocer Folana Se va a hacer famoso Te van a subir los followers Mapua ¡Hala, para adentro! La verdad que está guapísimo El tema de los estadios El tema de los estadios es tremendo Es muy tremendo, ¿eh? Pam, pam, pam ¡Uh! Mira, ahí está ¿Cómo se llama este pibe, tío? Eh... ¿Celio o algo así era? ¿Celio? Desde luego Esto está lleno de aspirantes Todos y cada uno de ellos Son nuestros rivales ¡Ey! Ahí está Venga, vamos a escribirnos No me acuerdo ¿Cómo se llama la pibe? Tampoco más Madre mía Tengo una memoria de pez Pero una memoria de pez increíble, ¿eh? Míralo el pibe ahí con las gafas Parece que te va a vender Una motocicleta ¿Qué pasa, compañero? Adiós, ¿eh? Este es Blasco Literalmente con el pelo blanco, ¿no? Menudo tipejo ¿Puedo ver vuestra recomendación, por favor? Eh... Sí, toma Aquí tienes La música, por cierto Un temazo esto Pero temazo, ¿eh? Ahí la tienes Toma ¡Cabrón! Es la primera vez que me entregan Una recomendación del campeón en persona Yo también tengo una Porque es mi hermano ¿Qué? ¿Leonel los ha recomendado a ambos? Buf, debéis de ser algo fuera de lo normal Ya me llamo Paul Soy el hermano pequeño de Leonel Y el próximo campeón Ah, esto es... Vale, comprendo Espera un momentito Si sois tan amables Ah, que tiene una recomendación Porque es su hermano, ¿no? El enchufe, chicos También existe en Pokémon Para la gente que no lo sepa Lo que hay, ¿no? Bien, ya estáis a vos inscritos Ahora solo tenéis que elegir El número del dorsal Que llevéis a la espalda El número del dorsal Va a ser el puto 69 No, no, no A ver, el 03 No, tampoco, ¿no? ¿Cuál pongo? El 03, ¿no? ¿El 03? Sí ¿Qué coño el 03? El 69 A tomar por culo A tomar por culo ¿Tú quieres el número 69? ¡Sí! Y no te olvides de ponerte la pulsera de desafío Como aspirante que eres La ceremonia de inauguración Del desafío de los gimnasios Se cerrará aquí mañana Todos los participantes Pueden hospedarse en el Hotel Budeu ¡Qué detallazo del presidente! Me voy pitando a ver Qué tal está el hotel Eh, a tomarte un bañito, ¿eh? Y hacerte una buena Japa ¿Y tú qué me cuentas, compañera? Te voy a mirar a todos lados Un tanto apasmada Tú debes ser más bien de pueblo, ¿no? Pues ya somos dos Esta chica es muy maja Pero tiene unos fans Que no se lo creen, ¿no? Son los típicos fans Que solo quieren a esa persona Y todos los demás son como Como sus enemigos, ¿no? Sus re-haters Hola, tú debes ser folano Una de las aspirantes Permíteme que te muestre El camino hasta el Hotel Budeu Por aquí, por favor Vale, pero me gustaría pasar primero Por la ruta tres partes Para un Pokémon ¿Es posible? No, ¿verdad? No va a ser posible Si ya sabía yo Que no era posible, chicos Si es que ya lo sabía yo Me cago en la cona Bueno, pues nada, tira, venga Ya hemos llegado al Hotel Budeu Ahí está Espero que pase una buena noche Y repongas fuerzas para mañana Para-bam 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 Hala Para dentro, ¿no? Ahora sí Aquí sí que hay pelea, creo, ¿eh? Aquí seguro que sí Mira, ahí está el Team Gel Unos tontacos Y ahí está mi personaje De Elden Ring, amigos Hola, chicos ¿Habéis conseguido Discribiros sin problema Por lo que veo? Sí La verdad es que es muy raro Siempre las inscripciones A cualquier sitio Siempre dan problemas ¿No os pasa, tíos? Siempre dan putos problemas A tu compañero o al de al lado O al que tenías enfrente en la fila Ningún problema A ti siempre hay problemas Siempre te pasa algo Siempre te falta algo Siempre no sé qué Siempre no sé cuartos Es increíble ¡Anda, Sonia! ¿Qué haces aquí? Estoy investigando la extraña de Pokémon Que parece andar por el bosque Oniria Algo me dice que la leyenda de Galar Guarda relación Así que estoy yendo de aquí para allá Para estudiarla a fondo Ya que estoy aquí ¿Por qué no le echamos un ojo a esta estatua? Ahí está Que tiene una espada y un escudo Como mi personaje Perdón, Elden Ring No sé qué es lo que hay ¿Y este quién se supone que es? Es Shoel Puedo contaros más si tenéis curiosidad No para un resumen Veréis, cuenta la leyenda Que hace mucho tiempo Apareció un vórtice negro Que cubría los cielos de Galar Conocido como la Negra Noche Como si hubiera ¡Qué temazo! Me cago en la cona, coño Tengo unas ganas de ver la música De Pokémon Escarlata Solamente porque va a ser rollo Muy de feria Muy de las bandas de España Es increíble Vais a flipar, ¿eh? De verdad, la gente de Latam Vais a flipar Aunque, bueno, también mucha música de Latam Desciende, obviamente Por cuestiones obvias Y malas, obviamente Pero desciende por España Bueno, pues también hay mucho Como si se hubiera tratado Un pájaro de mar agüero Si de repente apareció Pokémon De un tamaño gigantesco Que empezaron a arrasarlo Todo a su paso Pero entonces un valeroso joven Decidió hacerle experiente Y empuñando espada y escudo Logró derrotarlos Y restablecer la paz Esta estatua representa La efigie de aquel joven héroe Ahí está Oh, lo aseguro que ese héroe Era casi tan fuerte como mi hermano Pero oye, Sony A investigar el vórtice negro Y la espada y el escudo Tiene que ser un trabajazo ¿Vas a poder? Seguro que sí Esta chica seguro que sí Vamos a animarla Eso, ya veré cómo lo hago En fin, deberíais ser registrados En recepción Si vais a pasar la noche aquí Porque parece que hay bastante barullo Vale, pues venga Vale, no te preocupes Sonia, si nos entramos De algo que te pueda ser útil Te lo contaremos Vale Vámonos Que creo que se viene Ahora sí pelea, eh Vale, no me dicen nada Eh... Hostia, pues a combatir A combatir Pues nada El combate de hoy ¿Qué quieres que te diga? A ver, no iba a hacer Un episodio sin combate Me hace un Pokémon explosión Y todo lo demás historia Coño, un combate Te estaría bien, ¿no? Pero no perderlo aquí La verdad, espero A ver, chavala Chavala, eh Te habíamos dicho Que no nos tocará las narices O te caía un combate Nos vamos a desgañitar Con la cara de todos Que se interpongan Entre nuestra entrenadora Y aspirante preferida Y su incuestionable victoria Te vas a enterar De los chungos Que somos los del Team Yel Vale, por favor Que no sea un Pokémon bueno Por favor, que no sea un legendario De verdad No quiero un legendario No quiero un legendario ¡Egglemaf! Vale Feliz Estoy feliz Estoy muy feliz ¿Qué nivel? No, el 9 Vale, vale, vale Ya me corté, chicos Me lo cargo un golpe Creo que es normal No creo que gane el tipo Ada, ¿no? Hostia, pues sí que lo gana Sí que es tipo Ada Es Ada normal Por eso era neutro, eh Yo pensé que Glybub No tenía el tipo Ada Fíjate lo que te digo, eh Lo pensaba, eh Os lo juro Lo pensaba Vale, pues ya estaría Ay, fácil, fácil, fácil ¿Habrá más combates? No lo sé, eh No lo sé Eh, colega en el Team Yel Vengaos por mí Uy, lo vimos, sí, eh Hola, buenas Ay, 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 ay Que sí que hay Que sí que hay Que sí que hay Otro Iglibas, por favor Otro Iglibas, por favor Dewpider Vale, es pequeño Pensaba que era el grande, chicos Uf, pensaba que era el Pokémon grande Me cago en la madre que lo parió Vale, vale, vale Yo creo que con fuerza G Contestarazo Pero sobre todo con fuerza G Yo creo que te lo haces, eh Ahí va la fuerza Además la semilla melagro Tiene que matarla Aunque también es veneno Pero bueno, también es agua Así que debería ser Eh, Neuto tiene que matarlo de un golpe ¡Lo mata de un golpe! ¡Vamos! ¡Vale! ¡The fucking loquete! ¡Va, va, va, va! ¡Sí, señor! ¡Coño! Perdona por molestar Cuando solo quería disfrutar De este tel tan pijo Has ganado 720 pokédolares por vencer ¡De lacas! ¡De lacas! ¡De lacas! Va, tanto pijerío Me corta la rodilla Así no vale Pero vaya Jalo, estás armando Para registrarte, Folana ¿Eh, qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Venga, yo también Me apunto a entrenar Eh, que no, que no, que no, que no, que no Que no, 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 que no Combate doble Combate doble Vale Este, ahora es cuando pierdo Ahora es cuando pierdo el bloque Por favor, no quiero un combate doble De verdad, Torracat y Wineout Vale Uy, Torracat, tengo pistola de agua, ¿le matará de un golpe? Testarazo le mata de un golpe seguro Vale, buena Vale, 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 está bien, está bien, está muy bien Vale Que bien se ve el combate doble, tío, en este juego, me cago en Dios Eh... Voy a hacer llave corsé al Torracat ¿Escaramuza del Torracat? Uy No recordaba que coño era Escaramuza y me he puesto un poco tenso No le ha matado, eh Camelo, Wabufet, Camelo ¡Pero eres tonto, Wabufet! Como me hago un ataque me muero, eh Hiérete, por favor, hiérete, 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 hiérete Bote Bote a mí Es a mí seguro, eh Es a mí seguro Yo creo que no me debe de quitar demasiado, sinceramente Ojalá tener protección, chicos Vamos a matar al Torracat Llave corsé Vale, somos más rápidos Vale El Torracat muere Me va a pe... El bote me va a reventar Me va a reventar Pero no creo que me mate, ¿no? Aguántalo, por favor, te lo pido Debo de aguantarlo, ¿no? Aguántalo, aguántalo, aguántalo Es un wayneau, no tiene mucho ataque Aguántalo, aguántalo Manos juntas ¿Cómo que manos juntas? ¿Cómo que manos juntas? ¿Qué mierda es esto? Ay, 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 el poder del amor ¿Qué es esto? Manos juntas ¿Pero qué es esto, Wabufet? ¿Qué es esto, bote? Al Wabufet Vale, chicos Tranquilos Testarazo No, 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 me la voy a jugar Fuerza que, fuerza que, fuerza que ya estaría ¿Mano juntas? ¿Qué coño es mano juntas, tío? No tengo ni puta idea, honestamente No le mata Le baja el ataque La defensa, perdón Manos juntas de nuevo Pero, Wabufet, ¿tú eres tontito o qué te pasa? ¿Eres retrasadito o qué? Creo que es retrasadito, ¿eh? Creo que es medio tontito Y el balazo Vale, a él Vale, vale, vale Menos mal que solo está atacando al Wabufet Menos mal Fuerza G Y para tu homie Vale, 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 vale Bueno, un día más En lo que no ha terminado Y eso que me han hecho explosión hoy de primeras Y pensaba que me iba a la mierda Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no sé Creo que soy el tío con más mala suerte del planeta, ¿eh? Soy el pibe con más mala suerte del puto planeta Esto es una realidad Vale, pues ya estaría Ale Estoy tanto tan triste que me tembla la voz ¿Por qué no? No sé Qué mal Habría venido a ver la ceremonia Y me ha llevado una paliza de regalo 1400 poquedólares por ganar Bien, amigos, bien Oe, oe, nos toca perder Oe, oa, nos toca llorar Y ahí está ¿Se puede saber qué están haciendo esos brutos? Roxy Eh, no, nada Entiendo que sintáis algo de curiosidad por los aspirantes Pero no podéis ir liándola por ahí Perdonad, el Team Gel en mi asociación de hinchas Y parece que el entusión se les ha ido un poco de las manos Venga, todos para casa Ahí está Están tan alelados por animarme Que se ponen un poco bordes con los demás aspirantes Siento que se... Siento si os han incordiado Incordiado Así que tú también eres aspirante Dices que se llama... Que se llaman Team Gel ¿Qué pasa de que ya tengas un club de fans? La verdad es que guapa, eh Y el choker ese que tiene La verdad que también es increíble Vale, pues Nada más, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Me encanta... ¿Estoy grabando? ¿Te imaginas que no estoy grabando Y me pasa alto un episodio así como de Haggis? No, estoy grabando Vale, por nada más Me encantaría que dejarais un gratisimo like Como ya sabéis podéis suscribiros a mi canal de Twitch La verdad que lo agradecería muchísimo Muchísimas gracias Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos, nos vemos ¡Adiós!